La coordinación estatal para el fortalecimiento institucional de los municipios acercará y extenderá aún más la atención y servicios gratuitos del gobierno del cambio a todas las familias potosinas que habitan en las colonias y comunidades más alejadas de todo el estado. Con el respaldo de más de 20 dependencias realizará la primera jornada de programas estatales el próximo 9 de junio en Río Verde. El titular de la dependencia estatal, Julio César Patiño Morales, dijo que se llevará la atención ciudadana directamente a municipios de las cuatro regiones de la entidad, con programas como créditos a microempresarios, mujeres, inmigrantes, servicios dirigidos a conacionales que radican o radicaron en Estados Unidos. Durante la primera jornada de programas estatales para el impulso del desarrollo municipal participarán la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, el Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado, el Instituto de Capacitación para el Trabajo, el Instituto de Migración y Enlace Internacional.